La radio en línea punto com punto ar. Dale play y listo. Lleva la radio donde vayas y en cualquier parte del mundo. Ante el brote del virus COVID-19, lávate las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lávate las manos. Evita contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Ventila los ambientes cerrados. Ante la presencia de estos síntomas, fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta. No te automediques y ante cualquier duda comunicate al 107. Somos la radio en línea punto com punto ar. Una radio con mucha onda. Somos la radio en línea punto com punto ar. No te automediques y No te automediques y datos de tu cartota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Azucrana Radio. En este 29 de octubre del 2021 se nos termina. En el 2021, pero bueno, estamos con mucha información. ¡Qué semanita de San Lorenzo! Volvió el hombre, ¿eh? Volvió, ¿eh? ¿Cómo andan? Volvió en busca del triunfo. Buenas tardes a la banda, a la amigo Zucari, a Normandy, al amigo Nahuel Lancilota. Primero, agradecerles por el aguante por estos 15 días donde la máquina funcionó muy bien. De hecho, tan bien que estuve a punto de no venir. Un viernes más y... Y claro, estuve a punto de no venir. Yo me bajo un buen momento. Hoy estamos por Instagram también, ¿eh? Claro. Y estamos con una novedad. Una novedad gracias a toda la gente que nos está viendo. En vivo, en vivo. Igual, te dije, te podés sentar allá. Andate de lugar. Café lunes y estás. Ahí, de frente. Una gorrita, bueno, en el verano. En vivo, por Twitter, por Facebook y por Instagram. Yo no salgo, no salgo. Sí, tenés que... Sí, porque yo soy muy bocha. Allá, allá, allá. Hay que mantener la distancia. Jaime Bormant, el sistema... Producción en vivo. Ahí está, muy bien. Estamos comenzando con... Ah, vamos a hablar de la gente ahí. El honor a Sandino de los controles con el popular Marquitos Villópez, la producción, que va a venir a charlar. Ahí está el encierto. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Hay un día con mucha información de San Lorenzo, un viernes. Muchísima, muchísima. No es previa. Los dirigentes escucharon el programa el viernes pasado, me parece. Sí, vos no sé si. Vos me parece que en ese momento ya no lo estábamos escuchando más. Escucharon, leyeron Mundo también. ¿Por qué? Facundo propuso un juego. ¿Por qué? Porque reclamamos que nada había andado a la cara, que nadie salía a hablar, que nadie se hacía cargo de todas estas situaciones de calabro que es San Lorenzo. Sí. Y evidentemente, bueno, escucharon. Escucharon porque hoy alguien habló. Un juego en el cual era bueno. Supongamos que yo soy Lammens o soy Tinelli. ¿Qué me preguntarías? Y Facundo empezó a decir qué es lo que deberían salir a decir los dirigentes. Bueno, hoy habló Matías Lammens. Se hizo cargo de muchas cuestiones. Después estarán cada uno, si le crees, si no le crees, todo eso creo que queda aparte. Vamos a escuchar seguramente en un ratito algo de lo que decía. Más tarde de lo que un club como San Lorenzo decía. Pero por lo menos, a ver, ahora hay que hacerlo, ahora hay que actuar. Solamente las palabras no me quedo y yo a esta dirigencia ya no le creo nada. Yo le creo. Pero que hable. Yo a Lammens, la verdad, porque el tipo vino y puso la cara. No, yo no le creo a nadie. Vino y puso la cara. En otro momento no venía a poner la cara a Lammens. Yo voy del lado de Cris. La verdad. Porque en otro momento no decía nada. Yo sinceramente no terminé de escuchar la nota, pero ya el que hable es totalmente distinto al escenario en el que nosotros estábamos esperando. Ahora, como te digo, quien le creo, te digo otra cosa también. Guarda. Ellos son de declarar, son de querer apaciguar. Pero hace cuánto Matías no hablaba de San Lorenzo. Está perfecto, pero después hay que acompañarlo también, porque está buena la propuesta que tiene. O sea, está bueno lo que quiere hacer. Es más, hasta dijo que hoy Tirelli no puede estar. Ya lo vamos a escuchar. Hoy Tirelli no puede estar en el día a día, pero necesita también que esté cerca. Y está bien porque en definitiva es la comisión directiva que votó a la gente. Porque lo de la punteada de la cancha, que también ellos hacen cargo, está bien que lo reconozcan y que lo acepten y que no se enojen. Sería de necio enojarse y decir, che, cómo me van a... Es que no se pueden enojar. Claro, pero va dirigida a ellos porque son los que votó a la gente. Porque a Rezegor... Y son los que destruyeron. No, 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 es el club. Sí, son los que lamentablemente... No, no, son los que destruyeron el club, Chris. Así como en algún momento los pusieron arriba, los llevaron para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo destruyeron. Entonces, por eso te digo, yo solamente con las palabras no me quiero quedar. Lo celebro porque era lo que todo el mundo pedía y era lo que en este momento San Lorenzo necesitaba. Porque uno dice, bueno, sí, llamado a elecciones. El llamado a elecciones es tu punto. Sí. Porque vos no le podés asumir a gente que no tiene nada que ver este quilombo para que se hagan cargo de los destrozos que hizo esta dirigencia. Bueno, me parece que el haber salido a hablar, el haberse hecho cargo de las cuestiones que le están sucediendo a San Lorenzo económica, institucional, deportivamente, lo que quieras, es un buen síntoma. Ahora hay que actuar. Porque es esta misma gente y la que, como si bien lo levantó en su momento, lo destruyó en los últimos años. Por cuestiones personales, por cuestiones laborales, pero hoy San Lorenzo hace rato que no está como prioridad de ninguno de los dirigentes. Por eso mismo te digo que me encanta que Lámez, en este caso siendo vicepresidente, no el presidente ya, diga, no, la verdad que tenemos, tiene razón, tenemos que volver a estar, tenemos que volver a aportar. Igual, al salir a hablar él, y no a Rasegol, por ejemplo, en esta situación, más allá de que sea vicepresidente, está queriendo también decir algo. ¿Por ejemplo? Y que él se va a hacer cargo, y que por más de que no tenga la figura de presidente o presidente interino, como él lo es a Rasegol, el que va a tomar las decisiones, y el que va a bajar el martillo, o subir o bajar el pulgar, para determinadas determinaciones, para la redundancia, va a ser Mateo Lámez, ¿eh? El que hoy haya salido a hablar, el que hoy haya salido a hablar, creo que marca que él va a estar a cargo de todo, ¿no? No, y lo que decíamos siempre... ¿Se va a hacer cargo? Por eso, pensábamos que estaba, el famoso, estar desde la sombra, me parece que ya no sé si va a estar tanto desde la sombra, y después de salir a hablar. Yo, al salir a hablar, evidentemente habrá arreglado, porque él tenía su tema en el ministerio, obviamente, entonces, quizás no podía salir a hablar de San Lorenzo, porque se le complicaba, bueno, no sé cómo era la cuestión, habrá arreglado las cuestiones, pero bueno, San Lorenzo, como decía recién Zucca, necesita dirigentes y gente que esté en el día a día, y que sea a cargo de que ya no lo tenga como plan B, porque San Lorenzo se empezó a ir al tacho, y estamos en esta situación en la que estamos, cuando Lámez se metió en política, y dejó a San Lorenzo al lado, cuando todavía era presidente, y cuando Tinelli agarró como presidente, y no, nunca, nunca apeló al 100%. Empezó con el tema de AFA, primero AFA, después Superliga, entonces, y otro dirigente, y hoy Pomelo, que está en el club, día a día, y está muchísimas horas, porque uno lo sabe, también está dividida la tensión. Sí, pero si hoy sale a hablar Lamens, también deja las claras, que le quedó gigante, el puesto a Rezaigor. Porque si a Rezaigor, bueno, justamente, porque si a Rezaigor, una vez que Tinelli sale de licencia, habla en cadena nacional, en todos los medios partidarios y nacionales, te plantea de que las cosas van a ser distintas, te plantea incluso hasta ideas, propuestas y demás, y de eso nada se lleva a cabo. ¿Sabes por qué? Y San Lorenzo sigue de, no se puede llevar a favor nada. ¿Pero por qué? Es porque le quedó grande el cargo. Una a favor de Rezaigor, yo lo quiero ver, él como presidente electo y autónomo, a Rezaigor hoy no es autónomo. No, claro, no está desfixitado por el voto de la gente. No, al margen de eso, no puede tomar decisiones por él propio, no porque no sea capaz. Seguramente sea capaz, por el tipo de la política. Sí, con muchos años en San Lorenzo. En San Lorenzo, y maneja un sindicato, bueno, que hay que tomar decisiones fuertes. Sí. Pero, hoy no puede tomar decisiones porque hay, tiene que pasar por otros filtros. Aparte te voy a decir otra cosa, muchachos. Lo que puede llegar a pensar a Rezaigor para administrar el club, es muy diferente a lo que puede llegar a pensar Tinelli, y muy diferente a lo que puede, la política que puede querer hacer la mesa. Entonces, cuando vos tenés una idea unificada, no va a ir, porque a Rezaigor no iba a ningún lado. Claro, porque el norte es diferente de cada uno. Ahora, perdón Nico, ya te dejo. ¿Qué dijo Matías Lamens hoy? Destacó la gestión, en este caso, de Rezaigor, el poco tiempo que lleva, ¿por qué? Porque trató de ir a la austeridad para tratar de terminar con el déficit, que va a ser muy difícil porque debe mucha plata salir. Lleva tiempo, eh. Claro, tampoco de un día para el otro. Bueno, pero dijo que de acá a diciembre puso plazos. pero no lo arreglas. No, está claro. Lleva mínimo un año. Hay otra cosa que... Mínimo, mínimo, un año, y la gente lo tiene que entender esto. No, para talidad llorar. Pero si a Lorenzo en diciembre sale al mercado de pases a tirar la casa por la ventana de nuevo, vamos a estar a mitad de año la misma, ¿eh? Bueno, pero... A mitad de año la misma. ¿Sabes cuál es el tema, que nadie lo aclara? Nadie te dice... hoy lo dijo, hoy lo dijo. Pero dijo que... Sí, hoy lo dijo. Hoy en un momento dijo textualmente que la situación de San Lorenzo y lo que se le va a venir a San Lorenzo, incluso también para el fútbol argentino, va a ser de austeridad. Y lo dijo, lo dijo taxativamente. Pero que se cumpla, ojalá que se cumpla. Otra cosa que yo no quiero dejar pasar es que mencionó así al voleo que va a juntar al equipo de trabajo del 2012. Sí, sí. A aquellos que juntaron, con los cuales también se juntaron para poner plata, hay que ver si responden, hay que ver si tienen la credibilidad como para que todos aquellos que colaboraron en ese momento de San Lorenzo hoy quieran volver a... Algunos hace poco reclamaron de que... Algunos le cortaron el teléfono. Esto no es... Algunos que ya le hicieron causas judiciales porque le dejaron y no se la volvieron. Sí, y hay otros con los cuales siguieron teniendo diálogo. Sí, sí. Lo han llamado, porque no es una idea de hoy, desde el año. Ya lo vienen desarrollando. Y hay algunos que no quieren saber nada porque han perdido credibilidad. Seguro que sí. Pero me parece que este es un buen paso, insisto. Después lo tenés que... Lo de espaldar. Seguro, con los hechos, con las acciones. Y bueno, a ver, lo que tenía que... El primer paso era... Hablar. Era este, saliendo, dar la cara para tú. Bueno, sí. A ver, después se verá. Es un momento complicado el que vive San Lorenzo y en los momentos complicados nosotros apelamos a la experiencia, la opinión de los tipos que vivieron situaciones complicadas en la historia de San Lorenzo y que supieran salir adelante. Y vamos a comunicarnos desde Buenos Aires hasta La Coruña. Nos vamos. ¿Qué está? Mirá vos. Creo que son las 11 y 10 de la noche y estamos en comunicación directa. Creo que nos escucha bien. ¿Nos puedo poner de pie? Sí. Los que son más 40, no nosotros, pero los que son más 40, se van a emocionar. Con el gran Lucho Malvares. Lucho, bienvenido a Mundo Subirana. ¿Cómo estás? A ver. Cristiano, un saludo grande. A tus compañeros, a vos y a Mundo Subirana. Bueno, llamarme y hablar de San Lorenzo significa amor, gloria, sacrificio, dejar todo en la cancha porque el dinero es lo último y la gloria es lo primero. pero estamos viviendo tiempos complicados porque los jugadores hoy en día no entienden lo que es la gloria ni la conocen porque prima el dinero siempre. Y no se dan cuenta que lo mejor que tiene San Lorenzo son sus colores, la hinchada, la mejor hinchada del mundo y a nosotros nos hizo que el corazón estuviéramos por donde estuviéramos, lleváramos, como yo llevo por todos los países que he viajado. En Kosovo, casi más me llevan preso porque estaba haciendo un video la bandera de San Lorenzo y San Lorenzo venían dos patrulleros en la mezquita, la hice en la mezquita. La mezquita, sí. Cuando mandé por el tema de Maradona que le dije le mandé un mensaje a Maradona que nosotros éramos de papá de Boca y todo eso, ¿no? Entonces cuando le dije que era de San Lorenzo que estaba haciendo un video le mostré con una foto ¡Pah! Me pidió un autógrafo. Es decir, San Lorenzo la gente conocía en todo el mundo por lo que es la hinchada, ¿no? Por esa gloriosa hinchada que nos respaldaba en todos los estadios sin tener estadio y nos daba cariño. También nos iban a apretar cuando las cosas salían mal. Nosotros le decíamos pero Pino le decía a los muchachos no nos vienen a apretar nosotros ¿qué nos cobramos todavía? Si dejamos todo en la cancha. Entonces había una un acercamiento a la gente y entre nosotros que era increíble. Al final terminábamos comiendo asado hinchada con nosotros, ¿no? Claro, claro. Y eso es lo que no viven los jugadores de hoy en día. Los jugadores de hoy en día es increíble. las cosas que yo fui al auditorio deportivo de La Colonia entré al auditorio y estaba en el baño poniéndose crema en el pelo en la cara la camiseta poniéndose de arriba así se veían los tatuajes. Es decir, ha cambiado tanto el fútbol y se han olvidado del amor que hay que tener en la camiseta que usan en ese caso como lo tenían los gloriosos camboyanos que gracias a a un gran amigo que lo quiero nombrar porque ha hecho tanto por nosotros y nos vuelve a juntar a toque Mariano Ortega desde acá un abrazo grande para el que está escuchando un fenómeno marianito con su libro Sí, la verdad que la verdad que Mariano nos devolvió la alegría siempre decía Mariano Mariano queremos el aplauso de la gente así no podemos morir tranquilos queremos retirarnos en el medio de la cancha con el aplauso de la gente que es lo que nos faltó amigo del ayer un adiós sin por qué porque muchos nos hemos oído sin que la gente sepa por qué y ahora volver para nosotros sería un sueño yo hablé con todos con todos los camboyanos estoy hablando todos los días gracias a que Mariano nos juntó a todos y yo con él espalda con espalda y y y y acercando a los dirigentes y decirle bueno en un momento tan difícil que está pasando la institución en el club está Rubén Romano Garnusio Zacarías está Perazzo hay jugadores que 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 no se fijan en el dinero sino en lo que es lo que sería un buen vetario ¿no? y bueno las posibilidades han ido han ido tanto fantasma dirigidas a Lorezo que que el jugador es conocido como lo que fueron los camboyanos y lo que son tampoco estaría mal que le den una chance una oportunidad Luchito yo nunca entendí por qué nunca entendí por qué Matías Lame y Tineri nunca acudieron a los camboyanos a jugadores de experiencia si bien siempre decían quiero camboyano quiero camboyano y como estaba diciendo vos ahora las palabras son palabras y los hechos son hechos los que mandan son los hechos no las palabras claro Luchito a ver te quiero consultar porque te pregunto cómo se vive a la distancia me imagino que vos estás enterado o por lo menos que seguís este día a día de San Lorenzo con la situación que se vive más allá de la salida de Montero porque llegó Pavolo y como llegó se fue y así lo mismo le pasó a Dabove le pasó a Soso y hubo Intrinato de Monarri que es el cuarto quinto estuvo el Pipi y así llegó al Mirón y pasan los técnicos y pasan los jugadores digo cómo se vive a la distancia esto de que de que San Lorenzo después de la Copa Libertadores algún título más que logró entre una especie de back la idea después nunca más fue el mismo no yo ahí tengo notado acá que Fabián García ganó la subamericana con Insuga es así no si en el 2002 bueno Fabián García hay gente con mucho carácter que podría dirigir antes que todo eso que me nombraste que para mí no no lo tengo registrado yo que sé este solo San Lorenzo de repente cuenta con con gente que no que no ha jugado ni ha estado en San Lorenzo nunca yo que sé algunos sí otros no yo lo que sí puedo decir es que es que la gloria la hemos ganado con la gente y la gente tiene votos entonces creo que que no quiero no quiero hablar calentarme hablar hay tantas cosas para decir mejor me quedo en que San Lorenzo nunca se va a caer ni nunca va a estar mal porque tiene la hinchada detrás que la espalda más grande que tiene el club la hinchada de San Lorenzo que a veces la subestiman a veces muchos toman toman decisiones sin pensar en la hinchada o sin consultar con la hinchada porque porque la verdad que toman cada decisión es que complican al club o a la institución la gente se da cuenta de eso la gente no es estúpida la gente sabe de fútbol y más que nada es la espalda grande de la camiseta puesta en el pecho como decía yo la camiseta marcada en el pecho de sacar la camiseta la tenés marcada ponemos el pecho a la bala claro ahora Lucho ¿por qué crees que que hoy le falta tanto sentido de pertenencia al club de gente laburando porque recién ahora asumieron dos tipos como Yaya Rossi como Neto en la reserva pero no tenés muchos tipos como decías camboyanos no tenés históricos campeones de San Lorenzo bueno pero ahora no tenés laburando ¿por qué le falta tanto sentido de pertenencia? porque porque los dirigentes a veces tienen que contar con los casistes los jefes guerreros de la luz no tenés por vencido a un vencido los guerreros esos que teníamos en los vetuarios yo soy uno de esos locos que siempre me tocaba pelearme y agarrar trompada con algún compañero como Zacarías que lo contó hace poco me iba a agarrar trompada con el Lucho y cuando entramos al túnel Lucho me encara y me dice escuchame una cosa saca acá somos hermanos dentro de la cancha después nos quedamos a trompada pero en la cancha somos hermanos y vamos a meter y vamos a poner huevos es decir falta 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 gente virtualista mira yo me ofrecía a Alberto Bagdali que tengo un buen concepto de mi amigo de 30 años tiene la número 4 mía lo quiero mucho y para mí es una gran profesión y conmigo se ha portado siempre muy bien Alberto Bagdali los camboyanos muy bien tenemos un concepto muy bueno de Alberto Bagdali los camboyanos y yo principalmente entonces entonces le dije a Alberto Alberto si vos me necesitas para que de una charla hace falta una charla a los jugadores para decirle muchacho está todo bárbaro acá pero escuchenme una cosa el equipo no se hace de a uno ni de dos cuando estaban los romeros los romeros son dos pero esto es un equipo hay que jugar en equipo no van a pensar en dinero cuando entran al auditorio y ver esa gente aplaudiendo gritando como nos sentíamos nosotros y más le digo le diría escúcheme muchacho yo seis meses sin cobrar y pedía fiado mandaba a mi hijo a pedir fiado porque ya me daba vergüenza decir que el de la canacidad en Chachal Lorenzo me fiaba y yo iba a entrenar si mi hijo hasta el día de hoy se acuerda papá ¿te acuerdas cuando me mandaba a buscar fiado a la granicería y al almacén? claro es real es real lo que te estoy diciendo y yo era Lucho Malvare ¿entendés? y me da vergüenza fui de otra vez a no te lo después le pago a no te lo después me dio vergüenza y dije mandaba a mi hijo y a mi hija a pedir pero nosotros íbamos a entrenar íbamos como si hubiéramos ganado toda la plata al mundo ¿entendés? íbamos a pisar el campo la ciudad esportiva para nosotros era una satisfacción enorme queríamos llegar rápido para entrenar y ahí no esperaba poli, madera y toda la banda para estimarnos de repente hasta que que lo quiero mucho siempre lo que hice a poli, a madera grandes personas más allá que hayamos tenido es decir terminamos comiendo asado ¿entendés? y mirá que metíamos pero nos llevamos una apretadita de vez en cuando ¿qué te pensás? Lucho Lucho a ver hablando un poquito de esa época ¿cómo lo podés relacionar con esta situación? porque vos hablás del tema de las deudas de que mandabas a tus hijos a pedir fiado de la carnicería y hoy San Lorenzo económicamente también está golpeado ¿vos creés que eso no debería influenciar en el jugador? pero de ninguna manera hay en los vestuarios se pude todo porque le voy a decir ¿pero ustedes qué quieren? ¿qué quieren? coman pa' duro hoy no tenemos mañana tenemos pero a la cancha hay que entrar con lo hubo bien puesto y este partido tenemos que ganar muchachos por la hinchada hagámoslo por la gente que nos sigue a todos lados la hinchada es la gloria no es el dinero la gloria es la hinchada porque mañana te recuerdan por la historia que la historia se hace con hechos y no con palabras las palabras se las lleva el viento la historia queda con los hechos y los hechos lo han hecho de que los cambullanos queden muy altos porque en verdad que Juan Mor o la gloria eran hombres juntábamos nos juntábamos en los vestuarios y los que teníamos más juntábamos en la plaza para darle a los que tenían menos todos lo dicen es decir nosotros juntábamos para darle al que le faltaba al casado al que tenía hijos al que tenía familia hacíamos una chancha y poníamos para ellos algo increíble una comunión tremenda como cambió todo pero si la teníamos que agarrar trompada como me agarré varias veces yo y otros lo teníamos que hacer pero cuidado hagámoslo por la gente por la hinchada porque la dirigencia que tuvo madre mía no quiero hablar del que te gedi porque el que te gedi el que te gedi desastre ha hecho Lucho no que yo nunca 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 si Lucho estamos hablando con Lucho Malvarez desde España de la Coruña de la Coruña Lucho bueno a ver por todo lo que estás diciendo uno te escucha muy atentamente y sale un San Lorencismo puro nato realmente que la distancia no puede no puede ir de corazón totalmente que la distancia no puede cortar y a ver hablás como si estuvieras acá en San Juan y Boedo y describís cosas claro y describís cosas realmente que que te está escuchando bueno lleva muchos comentarios gente que está escuchándote realmente que se identifica con lo que está diciendo vos pensás que de esto se sale con gente del riñón del club con gente que quiera San Lorenzo pero escúchame yo te llevo yo y en dos minutos después de todo el vetuario porque esos van al frente como locos tienen unos huevos que te cagás el huevo romano es un tipo que tiene yo estuve en México cuando llevé a a Loco Abreu ustedes sabían que yo fui el que vendió no fue Miguel el que vendió a Loco Abreu Miguel es un mentiroso no fue Miguel fui yo que lo vendí ok yo vendí a Loco Abreu a ver si la gente y los jóvenes lo saben ¿cómo fue ese estudio? Lucho Malvare se tomó el avión Lucho Malvare se tomó el avión después que dejó jugar me presenté en la coruña fui a ver a Londoiro y no me atendía estuve como me encerraron en el estudio para que me atienda era bravísimo un día lo agarro en una reunión le digo presidente quiero hablar con usted y me dice ¿por qué? tengo dos jugadores que la van a romper para el Deportivo de la Coruña y me dice y lo voy a sacar campeón así le dije año 95 me dice ¿por qué me vas a sacar campeón? porque tengo unos huevos así eso fue lo que le dije a Londoiro porque tengo unos huevos así presidente y yo jugué con un equipo los camboyanos vaya madre mía y al otro día el presidente me decía tenía el gráfico y sabía quién eran los camboyanos y sabe qué se hizo hincha de San Lorenzo anotalo anotalo Augusto César Londoiro lo hizo hincha de San Lorenzo porque le encantó todo lo que hacíamos nosotros con los huevos que poníamos y bueno y ahí le vendí a Loco Abreu en Diez Palo Verde no sé qué cantaron estoy contando de intimidad que ya sé nunca que la contabas pero como estoy medio calentito se denota sí, lógico está bien bueno estás enojado como el hincha de San Lorenzo entonces yo lo vendí y ahí fue bueno para qué contar lo contaré en presencia muchas cosas que lleve a Loco Abreu y ahí y me perdí un poco del tema ¿de qué me preguntaba usted? te enojaste Lucho ¿sabés que venía bien y te enojaste con lo de Abreu? te sentó la vena como si fuera Zacarías el que le habló no me era un personaje que me pone loco claro te enojaste pero escuchame Lucho venía por el tema de que Nahuel te preguntó de gente idónea de camollanos que puedan estar para trabajar para aportar bueno a eso voy entonces entonces ¿qué pasa? los dos si yo les cuento una cosa a ustedes ustedes no la creen los dos me mandaban a los vestuarios a hablar con los jugadores y yo hablaba con Mauro Silva con Naive con Donato con Frank con Tristán con Pandiani y le metía el peso yo me metía todo de negro el donario me decía anda a hablar con los jugadores para que metan y corran Lucho y yo allá iba y me veía Mauricio y me decía Lucho te mandó el presidente ¿no? no, no le digo quiero hablar con Tristán que venga y Tristán vivía de joda de noche y de y sabe de qué mano de la nena y se apaga y la vuelve loca bueno entonces lo agarro a Tristán le meto la mano en el perjuicio y le digo escuchame una cosa dejate de joda está ganando dos millones y medio por año hijo de puta tratá de cuidarte no salga más la noche porque tengo foto tuya te registré y le digo y se la entrego a tu mujer así que tratá de cuidarte sí de frente a manteca así es casi escuchando los galanes los galanes viste en todos los equipos hay galanes hay que romper con los galanes y decirle muchachos digues en la redonda porque es lo que lo vas a sacar adelante y la hinchada es decir contando cosas bonitas son son cosas del fútbol Lucho pero escucha a ver te pregunto porque nosotros hablamos con Angelito Bernuncio hace poco que también tenía chance de trabajar en la reserva o en inferiores con el turco Amel con Walter Perazzo bueno estuvo Madelon que ya fue técnico pero es mi hermano de la vida Walter Perazzo Walter Perazzo estuve estudiante de La Plata con él y venimos juntos a San Lorenzo casi ¿se acuerdan ustedes? sí éramos chicos pero sí conocemos la historia bueno ahora está trabajando Walter pero Walter ¿qué experiencia tiene Walter? es el ídolo de la gente ¿qué experiencia tiene? Rubén Romano que Rubén Romano es un hermano de la vida terrible persona yo vi trabajar en México que me había olvidado que estábamos hablando de que lo llevé a loco a hablar en México eso ahora me acordé y que lo vi trabajar a Romano lo que trabaja Romano no tiene ni puta idea porque acá acá dirige México pero pará está dirigiendo América Cruz Azul atrás dirigió todo casi todo el equipo tuvo una selección con la Wolpe es un técnico muy muy respaldado por mí porque Walter Esperazo está trabajando pero sí pero sería ideal también Walter Esperazo y juntar un grupo ahí Romano Bernuncio Fabián García sacaría sacaría que tiene unos guas pero cómo no se va a poder armar eso si los dirigentes le dieron chance a otros que no son del club dale una chance a una banda de camboyanos que te rompe la cabeza a los victorios y que no corra hay que meterle la presión a los pibes de hoy en día nunca sintieron la presión ¿entendés? y ahora que la presión que tenía era de la gente pobre la gente que no podía ir si no los putean a todos los jugadores porque la verdad se lo comen los jugadores ya no se salvaron por el COVID si no porque aparte la cancha está brava por ahora no fue con los jugadores pero yo creo que en un par de partidos no es con los jugadores porque hay muchos que son pibes y a los pibes a los pibes también quedan pegados pero a los pibes pero preguntan a los pibes los cachetosos le pegamos a dos cabos las patas que le pegaban al albanese un día metieron un caño y le digo nene te voy a colgar el tejido me tiré un caño a mí al albanese el que antes era así antes era así pero escuchame le pegué una patada en el estómago para preguntarle que el bambino era me dice Lucho ¿estás loco? claro que estoy loco pero este pendejo me tira caño a mí en los partidos hay que tirar caño nene no acá pero Lucho se terminó el entrenamiento se terminó el entrenamiento lo paró pero Lucho me dice Lucho andaba llante porque la verdad ¿cómo lo vas a pegar así? digo bambino hay que hacerlo a los pibes bambino tienen que recibir golpes los pibes escúcheme bambino hay que pegarle los tobillos la rodilla que vayas sintiendo no le llenarlo que vayas sintiendo acá en el entrenamiento pero Lucho ¿qué te habla? no digo después en el fin de semana ustedes los más grandes eran los primeros en saltar cuando algún pibe recibía la primera patada también ¿o no? pero por favor nadie se metió con los pibes claro para nosotros los pibes eran oro oro eran los pibes te lo puede decir Marci te lo puede decir Fabián García te lo puede decir todos esos jugadores que han pasado en esos reyes ¿cómo cuidamos a los pibes? te lo dicen ellos mismos claro hablas con los juveniles eso que lo dicen Lorenzo Fruto que hablo con él casi siempre con Garbanese hablo hablo con Ducado hablo yo hablo con todos estoy hablando con todos a través de Mariana Ortega un fenómeno Maranito un crack escuchame Luchito ¿qué pasó con él? hicimos un libro y ahora se va a dar el segundo muy pronto escuchame la última porque sé que ya son pasaditas las 11 y media de la noche en la Coruña hay que descansar no pasará igual con la moto que tiene no se duerme hasta las 3 de la mañana no yo hasta las 5 o 6 de la mañana porque son 7 horas los mexicanos son 7 horas y acá en Argentina son 5 claro escuchame Luchito iban a venir la banda de los cambollanos en noviembre se iban a juntar por un tema de un asado ¿qué pasó con eso? no se hace o sí vos venís no no se va a hacer hay noticias que pueden yo que tienen una bomba hay para 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 Lucho para 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 escuchame pero acomodate acomodate porque te estamos perdiendo si es una bomba la queremos escuchar bien a ver ahí salís bien a ver Luchito ¿me escuchás? ahí está ¿puedo decir? dale venimos planificando con los cambollanos desde mi ida a Kosovo los volcanes que tuve nueve meses ustedes lo saben que tuve nueve meses en Kosovo Arbaña Croacia Montenegro Serbia Rumanía anduve por todos esos países ¿ok? bien entonces se ha generado algo muy bonito para que con la bendición de Dios yo creo mucho en Dios que me dio una luz en el camino nos dio a mí a otras personas para que pueda San Lorenzo tener una luz y eso es lo que estoy esperando hace muchos meses estamos esperando una luz que puede realmente alumbrar a los cambollanos y juntarlo nuevamente con la gente para que no aprueba y nosotros aplaudir a la gente espalda con espalda porque eso es lo que siempre pedí y yo personalmente que fui el que le puse el nombre a los cambollanos siempre lo dije que con un aplauso de la gente porque se me acaba la vida se me acaba el amor dice una canción se me acaba la vida se me acaba el amor entonces nunca se me va a acabar el amor por San Lorenzo lo llevo en el pecho y en mi corazón puedo perder todo pero la gloria que tengo yo en mi corazón y en mi alma y en mi cabeza no me la saca nadie me voy con esa gloria al cajón porque yo quiero tener una despedida de la plaza de la gente todos los cambollanos queremos la plaza de la gente porque estamos en deuda quedamos en deuda con la hinchada y la hinchada seguro que le va a gustar produirnos porque eso es lo que yo quiero personalmente yo le puse los cambollanos y yo quiero los aplausos de la gente no queremos plata no queremos nada queremos un aplauso y se va a dar si sea lo que pienso atento si sea lo que pienso madre mía hay pasaje hay pasaje está explotando el streaming la gente no está mucho no, no, no no se puede adelantar nada porque porque madre mía algo hay algo tiene entre manos Lucho que no me está contando no sé de qué se trata Lucho sabes que la última la liberamos si, si te liberamos pero quiero que te lleves esto porque lamentablemente el aplauso hoy de la gente no puede estar ojalá que sea en breve pero muchísima gente nos está escribiendo a través de todas las redes sociales y tenemos algunos mensajes para leerte Walter nos dice por Dios cuánto huevo hablando por teléfono abrazo grande Lucho Alberto nos dice doná sangre Luchito estos tienen menos sangre que un escarabajo Guillermo nos dice abrazo de gol Roberto dice un abrazo a gran Lucho Malvarez el jugador que representó al hincha dentro de la cancha Leandro dice la canción queremos camboyanos queremos matadores queremos jugadores que sientan los colores Federico qué fenómeno Lucho haciéndole sentir el rigor hasta en los entrenamientos volvió al club bueno algunos de los mensajitos que nos van llegando que queremos que también te los lleves porque son esas cosas lindas más allá de esta hermosa charla bueno poder recibir el cariño de la gente aunque sea a través de las redes sociales esperemos que pronto que nos veamos pronto se traslada en la cancha con esa bomba yo realmente estoy muy contento que me haya llamado para hablar de San Lorenzo porque ya la gente sabe que yo ando con mi bandera y mis dos camisetas portándolas a todo el mundo y me han recibido muy bien en todos lados hice mucho 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 sin transparencia en los países que tuve y la pena que tengo es de recomendar a mis compañeros con mi corazón porque sí que van a dar a su jugador de mano que tenía que ser pero se está dirigiendo o Esteguita Sanchi que es un tipo que puede darle mucho al grupo por su experiencia y no solo por la experiencia porque tiene mi apoyo a nivel internacional no se olvide que yo yo hice Teresa Herrera durante mucho tiempo yo llevé a Leonel Scaloni con 18 años para que sepan que hice porque nadie sabe nada yo vendí a Leonel Scaloni con 18 años a La Coruña yo lo vendí yo vendí a Walter Pandiani de Peñarol a La Coruña yo vendí a Gustavo Monúa ah mirá Monúa hice unos pases importantísimos y después vendimos con Londoiro a Omar Bravo a México y bueno me moví a nivel internacional y a mí a mí nunca me llamaron para pagar una vela para aprenderla sabiendo sabiendo que yo he trabajado en el Deportivo La Coruña en el hombre de confianza del presidente del Deportivo La Coruña César Augusto Londoiro por eso me compró todos esos jugadores y yo le di una entrada de 10 millones a San Lorenzo ¿ok? así que así que lo dirigente los dirigentes tenían que tener un poco más de memoria no tantas palabras y franelas tienen que que ser hechos con hechos a mí con hechos a mí las palabras no me las como más a mí con hechos la gente quiere hechos no palabras vamos a meter el domingo no, no lo digas vamos a meter el domingo andá el domingo metés boludo escuchá a coma te voy a arrancar la cabeza a coma lo estiró contra las carteles que resultó que tenía razón yo con palabras ¿entendés? tal cual ¿entendés lo que te digo? Luchito ha sido la verdad que un placer gracias un placer gracias por atendernos primero a disposición para lo que necesites realmente bueno y ojalá que que te podamos ver en noviembre o en diciembre para saludarte para invitarte para verte y que la gente de San Lorenzo los pueda reconocer porque se lo merecen yo 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 le pido disculpas a usted porque sé que tenía una gana de hablar que ni yo me nos encanta Lucho madre mía me descontrolo sí me descontrolo no por favor pero la camiseta tiene que quedar pegada a la piel y un mensaje para los jugadores déjense de romper los huevos jugadores pasaselo los jugadores te habla Lucho Manuel el jugador de la Coruña España muchachos la gloria de la gente la peta de Gilán de costado y no se pongan tan lindos y perfumes para entrar a la cancha no hay que afeitarse durante una semana hay que jeder para que el rival diga uy que lo ordené Luchito muchas gracias amigo a disposición para lo que decís bueno un gran abrazo un gran saludo para todos ustedes y un saludo grande para mi gran amigo Mariano abrazo abrazo grande para Luchito que fue el gestor de la nota gracias Luchito a disposición abrazo grande buenas noches chau Luchito chau bueno Lucho Malvares muchachos qué palabra la verdad que pero en momentos como este vos lo analizás y lo mirás decís loco por qué lo de antes no va más viste que está eso que los técnicos de antes no van o de que tienen más de 50 años no van pero no están así tampoco entonces ahora van técnicos de 37 años bien sosos por qué no van a entrenar tanto tiempo porque viste que ahora es la nueva por qué no se puede entrenar más de 2 horas por qué no se puede por qué no se puede por qué no se puede esto por qué no se puede y yo a veces me pregunto por qué en San Lorenzo no se le da lugar a esta gente bueno por eso mismo cuando buscamos la nota cuando pensamos en siempre nosotros buscamos a los camboyanos porque nos encantaría hablar con gente que hace ser campeón hablamos con campeones pero hoy qué vamos a llamar a ver un campeón de quién de la Copa Libertadores para hablar del 2014 ya lo dijo Lámez ya está en la Copa Libertadores hay que soltar un poco obviamente siempre recuerdo cortémosla pero hay que hay que mirar para adelante y hay que levantar esta situación hay que levantar esta situación y la palabra de alguien que estuvo en un tiempo bravo bravísimo de la institución y que se sacó adelante obviamente es más que válida digo mucha gente que se sintió y se siente identificada con lo que acaba de decir Lucho Malvaro es que bueno esperemos que reboten las palabras uno nunca sabe el mundo surano es muy escuchado y que bueno vaya a donde tenga que ir y quizás se abra una puerta para los camboyanos en el club es que a ver nombró nombró personas y técnicos que en San Lorenzo nunca suena si o sea porque saca Madelon que ya tuvo su paso por el 2012 pero después ninguno más ninguno tenía de estar en San Lorenzo es Véctor de la Sánchez Rubén Romano y Madelon le tocó la más fea de todos la más fea y lo llamaron de bombero y duró 10 partidos y hoy no lo van a llamar porque te van a decir pero en el 2012 no le puede pero un montón Bernuncio Ángel que sí que no que viene que no viene que no porque se juega el senior porque sí entonces me parece que es hora de mirar puertas adentro y decir bueno a ver quiénes están el gallego Insuba bueno Rubén que salió la semana diciendo que no que no iba a dirigir a San Lorenzo que no está de acuerdo y la verdad que me parece muy noble lo de Insuba pero sí ¿sabes por qué? porque me parece noble lo que hizo el gallego Insuba porque él podía haber salido y habló en el medio como la red esta alarma me estaba volviendo me ha pasado tengo muchas alarmas mi vida cambió hay cinco minutos pero boludo ¿qué le haces la nena cada diez minutos? muchas alarmas muchos remedios muchas cosas pero pará hablo en serio ah ahí está la cuestión es que lo escuchaba lo que decía Gallego Insuba y el tipo podía salir a ver en los medios y remarcado lo que pasó en la historia y luego fíjate que Insuba dijo que no comparte la visión ni el pensamiento con Tinelli que no trabajaría con Tinelli pero no dijo por qué y mucha gente no sabe por qué no conoce la historia la interna Robertino la reserva que pasó la pelea no lo saben pero el tipo no utilizó eso para ganar más prensa sino para ser sincero porque qué pasó vos buscás un técnico del club y decís Insuba por qué no en este momento también Insuba y no evidentemente hay algo más siempre hay algo más pero el tipo no ensució directamente a Tinelli porque era peor para San Lorenzo entonces lo aplaudo también a Gallego Insuba hay muchos y esto lo contamos a la gente hay muchos que a veces eligen no hablar esa es la diferencia perdón eh porque saben que hoy hablar es hacerle mal a San Lorenzo si bien más lejos el Pampa no quiere hablar para no tener inconveniente para no indicar a la gente no te iba a marcar el Pampa pero el Beto y el Pipi bueno Beto Acosta el Beto no habla porque se fue dolido pero muchachos te voy a decir algo más y esto lo digo y me hago cargo San Lorenzo fue a buscar a Geinze o no habló Mauro Seto con Geinze fue a decir información y confirmamos Seto fue la persona que levantó el teléfono y habló con Geinze Geinze le dijo te agradezco pero no ¿por qué? porque nos han contado que Geinze mandó a una especialista que él tiene a preparar un informe en dos o tres días vio el plantel vio la situación y dijo no es mi momento para San Lorenzo perdónenme no agarro directamente San Lorenzo necesitaba un contacto directo con Geinze y vos fijate lo mal que se han manejado que el AS bajo la manga era el Beto Acosta que compartió en Sporting Lisboa y íntimo amigo si vos tenías al Beto no importa que no estés trabajando en el club lo tenías bien rompías ahí tenías un puente tenía su persona de confianza ahí está y hoy quizás tendrías técnico y por ahí lo convencés porque el Beto te lo lleva te lo acomoda lo podés integrar no yo no estoy diciendo que el Beto tiene que ser secretario técnico manager mi técnico no lo hago un puente por ahí pero tenías que terminar bien igual no dejas de ser unidos con la institución entendés vos tenés que terminar bien porque uno es yo te voy a decir una cosa si y ya metiéndonos en el tema de los técnicos y vamos con los técnicos después de escuchar a Lámez y hay información porque juega hoy Lámez dijo que entre otras cosas que lo más probable es que esperen hasta el domingo perdón hasta diciembre sí señor el domingo juega salvo esperen hasta diciembre porque ahí obviamente se abre un abanico de oportunidades porque hay técnicos que se determina el contrato de otros clubes por ejemplo sube el día hay que ver qué pasa con el cacique medina talleres bueno técnicos que siempre suenan Crespo Crespo si vuelve a dirigir en esa fecha entonces ahí se podría sentar a dialogar sí bueno hay difícil ahora yo salvo eso pierde uno el domingo salvo eso pierde el otro es imposible es lo de ya hasta diciembre aparte bueno se lo dije a Ceto yo soy dirigente de San Lorenzo Lámez o quien sea ya estoy levantando el teléfono pido una reunión con Romayón y le pido perdón mira para mí es el hombre y no digo por capacidad porque cuando estuvo demostró que algo coincido algo sabe ahora como perfil es un tipo que conoce el plantel porque estuvo hace un mes dos meses coincido claramente es un tipo que sabe la actualidad austera de San Lorenzo y no te va a pedir refuerzos no te va a pedir absolutamente nada conoce los pibes conoce los pibes quiere al club quiere al club no tiene experiencia ok pero ya vinieron varios tienen buena experiencia y para este presente de San Lorenzo no hay no puede traer a un tipo espera espera y tiene espalda obviamente porque para el hincha tiene espalda pero perdió gran parte de esa espalda no me venga con las redes sociales no te voy a hablar de las redes para mí tiene espalda el pipi para sentarse en el banco del suplente de San Lorenzo y te aseguro que San Lorenzo pierde dos tres partidos seguidos y el pipi no va a ser puteado va a ser pero te puedo decir algo te puedo decir algo para mí yo si soy Romagnoli me llaman le digo bueno perfecto yo agarro ahora dejame dar mi versión sobre los hechos o vos salí a dar tu versión sobre lo que pasó porque yo los hago asentar a los dirigentes adelante de los medios y les digo expliquen que a mí no me da en pelota el pipi no es de ese perfil para dos partidos el pipi no es de ese perfil no va a chocar no es una cuestión de chocar es una cuestión de lavar su imagen porque hay mucha gente que todavía sigue pensando ya está por eso por eso vimos cuando se ensañaban con el pipi con el beti y con Tocali está bien no habrá renunciado para mí también se han equivocado por no irse a haber salí a hablar porque tienen espalda eso estamos de acuerdo ahora de la misma manera te digo que para mí hoy tiene que agarrarse a los dirigentes tiene que pedir perdón porque él no está enojado con saber eso está dolido no vamos a ver eso con los dirigentes está dolido te grafico esta historia y te la voy a llevar a lo que pasó a lo contemporáneo hace unos días ¿qué pasó con Paolo Montero? Montero no se quería ir a San Lorenzo a Montero lo echan o le dicen Montero hasta acá renuncia pero no va más esta historia y Montero quería seguir porque a mí me confirmó un abuelo vos sos testigo que él seguía siendo el técnico de San Lorenzo la noche que pierde ese día yo hablé como no Montero pidió seguir hasta el partido bueno un partido más pidió Montero ¿qué me contó a mí en algún momento? y esto lo dice todo el mundo muchachos y lo llevo al tema Pippi Romagnoli y Beto Acosta porque tu carita no, es más grande ya está tiene otra experiencia otro recorrido en la vida más desgastado vos de San Lorenzo no te podés ir así nomás porque San Lorenzo no te llama dos veces esté bien mal con deuda con crisis no te llama dos veces San Lorenzo si te llama una vez en la vida es como los grandes no te llaman cinco o seis veces lo que le pasó a Bambino que le dirigió cuatro o cinco veces no le pasa a todo el mundo mayormente no pasa vos fijate que Insuda fue campeón de la Copa Sudamericana y probablemente no le dije nunca más y fue campeón del título internacional tiene tres y ganó uno entonces por eso Pippi y el Beto no se iban tampoco porque es su club ¿entendés? yo entiendo lo que dice Agustín y tiene razón ahora comparto con lo de Nahuel y te voy a decir otra cosa más de Pippi yo no sé si San Lorenzo como dijo Nahuel aguanta hasta hasta diciembre es que no podés aguantar hasta diciembre te voy a dar la explicación porque no podés no podés esperar hasta diciembre porque vos hace una semana no sabías quién qué iba a pasar con Montero o sea seguían bancando Montero porque no querían que Monarris se haga la dirección técnica claro porque Monarris no sabe qué iba a pasar en diciembre entonces vos hoy tenés en el banco de primera división a un técnico que en diciembre no sabés qué va a hacer si sigue en el club si no sigue en el club si va a ser coordinador si va a pasar a la quinta entonces es muy difícil así para primero para Monarris ¿no? porque vos estás trabajando claramente empieza la desmotivación total porque vos podés estar en el primer plantel pero sabés que en tres meses dos meses te vas ¿no? porque al Pippi lo querían para la reserva era un populi también lo siguen queriendo bueno entonces entonces vos podés como técnico estar siete partidos más y te sumo otra cosa te sumo otra cosa que me parece que también es importante dale quiero escuchar el ámbito una cosa es llegar a diciembre y ahí sentarte a negociar y otra cosa es que en diciembre de cara a la pretemporada ya tengas a un tipo sentado en el banco o por lo menos apalabrado porque no es lo mismo vos me decís esperamos hasta diciembre porque sabemos que a partir de diciembre agarra X y otra cosa es esperamos hasta diciembre para sentarnos a hablar y ahí ya perdiste yo pienso que ahora torneo o sea bueno yo pienso que ahora un entrenador nuevo tiene ciertas complicaciones porque agarra un equipo simbólico y no sé si va a pasar porque en diciembre es sentarse a ver qué pasa no es en diciembre así el que agarre hoy la dirigencia tiene que salir a bancar y decir si pierde estos siete partidos igual hay dos cosas hay dos cosas para tener en cuenta quiero escuchar a Matías Lámens que hoy habló el vicepresidente en este caso que habló ya desde su regreso era puertas para adentro se sabía confirma su regreso eso lo adelantamos pero a ver podemos escucharlo a Lámens lo más importante o lo que dijo respecto al momento que vive San Lorenzo los insultos de la gente ya había ido a la cancha ya había ido sí bueno ya había estado en la cancha o sea yo creo que ahora se está gestionando hace un tiempo ya también sí sí esa es la realidad pero cuando tengamos a escuchar los días faltaba que hable a ver ¿podemos escuchar a Lámens? vamos son la copa es parte de uno de los momentos más felices de mi vida pero ya está no vale quedarse en los recuerdos los recuerdos son eso hay que trabajar en el presente que no es bueno hay que ser autocrítico hay que ponerse a trabajar el doble de lo que lo estábamos haciendo hay que entender a la gente lo primero que hay que hacer es entender que la gente tiene razón en esta enojada y que para que para hacer esta situación hay que trabajar el doble hay que regular el esfuerzo todos dirigentes técnicos jugadores inferiores tenemos que regular el esfuerzo hay que volver a ordenar el club hay que volver a ponerlo en el lugar que estuvo durante prácticamente todo nuestro mandato en los últimos años se han desordenado muchas cosas y han sucedido situaciones que no pueden volver a suceder de ninguna manera y eso es lo que hay que tener claro y hay que ser autocrítico no hay que repetir errores errores desde desde muchos lugares ahora seguramente con algunas preguntas que me vayan haciendo o si seguimos desarrollando el tema podemos podemos ahondar y ser más específicos pero pero tampoco tampoco nos podemos caer en los recuerdos la copa es un recuerdo hermoso el patón yo lo considero un amigo personal y le tengo un cariño enorme pero no podemos vivir de los recuerdos y de lo que hicimos nos fue muy bien pusimos a San Lorenzo en lo más alto del mundo no solamente en lo más alto de América pero eso ya pasó fue hace en 2014 fue hace 7 años y ahora hay que trabajar para volver a poner a San Lorenzo ahí hay que dar rápidamente la vuelta a la página de este presente hay que empezar el domingo hoy lo hablé con algunos jugadores hay que empezar el domingo un campeonato nuevo de 7 fechas en la cual tenemos que nos tiene que ir bien tenemos que clasificar alguna copa para el año que viene tenemos que seguir apostando a los chicos que tenemos a los juveniles que tenemos hay que apoyarse en algunos grandes que están haciendo un trabajo enorme de reordenar algo que también se había desarmado que es el vestuario y que era importante todos los que nos gusta mucho el fútbol sabemos lo que significa la armonía en el grupo sabemos que que el plantel esté bien bueno ahí estaba lo más importante de Matías Lámens dijo lo que todo el mundo ve está claro que lo reconoce pero es la primera vez que lo reconoce que hay una autocrítica fuerte en 9 años 10 años 8 o 9 años de esta dirigencia la Mestinelli tiene y la Mestinelli la primera vez que hay una autocrítica fuerte la situación obviamente lo ameritaba y esperemos que la autocrítica vaya de la mano con los hechos de la mano esperemos que sí bueno noticias que vamos a ir contando de información porque nos quedan apenas 7 minutitos dale porque hay mucha gente gracias a todos los que se han sumado muchísima gente en Instagram lo he estado en Instagram mucha gente en Twitter mucha gente en Facebook y el programa va a YouTube también atento que el programa va a YouTube por todos lados por todos lados estamos expandiendo así que gracias Marquito saludo al Pipa Dancedo me acuerdo no está trabajando en este momento pero me dijo que lo escucha siempre al día siguiente el Pipa del otro es el de River claro el verdadero nuestro Pipa nuestro Pipa colega muy bien bueno a ver cortito hay un tema con el regreso del público y no fue del 100% dicen que a mediados de noviembre bueno lo confirmó la ministra Carla Bisotti de salud Carla Bisotti el 16 de noviembre no hay más aforo sino que los estadios pueden volver a estar llenos gran noticia para la gente de San Lorenzo gran noticia para así no tenemos más complicaciones la gente que se queda afuera tantí gente que se ha olvidado se ha olvidado de anotarse no hay que ser todo el mundo a la cancha me encanta pero ver en la casa pues se le va a anotarse mientras la pandemia lo permita y ojalá que se termine eso es importante ya podemos ir a asistir a la conferencia de prensa 50% 50% yo no me anoté pero bueno ya está empezando a hacer prensa también no no porque me voy rápido ah se rasca usted se anotó si su cari también escribir no nada no importa Marquitos no se anotó tampoco Carlos se anotó Antia no alguno se anotó bueno para la conferencia del domingo que le iba a preguntar algo que preguntarle a Monarris tiene más retórica bueno yo estaba sorprendido mirá para la postura recién habló Mauriceto hace un ratito con TNT Sports con Gaminio con todo el programa ahí en Radio Continental también y dijo y reiteró algo que nosotros venimos marcando pero que después no pasa de que es inminente la salida de Monetti otra vez yo digo lo siguiente tres meses es inminente porque se termina el contrato en diciembre me parece a mí claro por eso es inminente pero bueno en el country entrenamiento también se lo están pagando ¿cómo en diciembre? Monetti se termina el contrato en diciembre claro ¿es ahora o en 2022? se termina ahora en diciembre pero bueno también debe ser inminente el arreglo me parece a mí ¿va a haber un plan de pago si debe de plata? calculo ¿todos estos meses? no sé a todo el mundo debe de plata está bien pero digo Monetti que es el caso más emblemático porque le estás pagando un arquero trajiste otro prestate a Debeki o el otro día me lo encontré de Debeki pero bueno estuve otra opiniónes sí sí estuve una cena el día siguiente a los dos días fue elegido figura claro un poquito bueno con con el chileno no bueno para el equipo para el domingo tenemos tenemos un equipo para el domingo con una duda a mí la duda es por izquierda me llamaría la atención que fue el equipo que planteó hoy hoy puso a Nico 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 a Martegani de volante por izquierda y le sacó a Pitón y le sacó a Pitón para mí la duda va a estar entre Pitón y Martegani si si juega si juega Pitón de tres Nico a Fernando a Mercado va de volante como podría jugar y si no si juega Martegani se retrasa te voy a decir algo y ahora vas con el equipo a mí me encantaría que San Lorenzo tenga de volante jugando 4-4-2 a Nico a Fernando a Fernando a Fernando a Fernando a Andrés Herrera por la derecha me encantaría que por lo menos este partido sea eso y lo que pasa es que Chacarés es un pibe que tiene potencia va si siempre lo que pasa es que ahí volvés un poquito si no lo pone ahora ¿cuánto lo vas a poner? volvés a esa línea de 5-6 por momentos y yo me parece que vuelven los dos vuelven quizás Nico Fernández no tiene tanta vocación defensiva pero Herrera vuelve yo prefiero que juegue 4 y que sea la sorpresa de Chacarés bueno el equipo el equipo Torrico Herrera Flores Zapata y la duda para mí Pitón o Martegani hay que hacer mérito para seguir Mediocampo Palacios Ortigosa Gordillo que para mí tuvo el mejor partido con la camiseta de San Luis de otro día fue partidazo Nico Fernández Mercado Ubita y Di Santo bueno otro partidazo bueno San Luis de Periódico Clásico ya venimos ya quedó atrás en Ojo Barili la cargada todas esas historias ya la contamos habló Pipo habló Insúa dijo ¿por qué no vuelve? Pipo dice que se queda en gimnasia pero nadie lo llamó a Pipo tampoco o lo llamaron a Borocito pero sí se postuló la golpe también Ricardo se metió también que quería dirigir a San Lorenzo el otro Ricardo se metió también Caruso Lombardi dijo que quería que si lo llamaban pero nadie lo llamó me llamó y dice ¿cómo van a postular a Caruso Lombardi ustedes? digo no postulamos a nadie o sea salió él a hablar lo saco lo saco medio segundo un llamado a la solidaridad para dirigencia e intendencia ¿qué pasó? ¿qué pasó? el otro día acompañé a un amigo a llevar al hijo a la escuelita de fútbol que arreglen que arreglen urgente la ciudad deportiva no solamente la cancha de hockey que quieren planear hacer la cancha de agua de hockey todo lo que quieras ahora todos los alambrados de la de sintético están completamente corridos levantados completamente la de sintético donde eran pibe el hijo de mi amigo tiene que ver si no me equivoco siete años no tienen colchonetas realmente me llamó la atención lo destruida que está la ciudad deportiva focos de luz que no se cambian hace seis meses que están quemados hace seis meses cuando se mejoró después tiene que tener una medición y constante lo hiciste una vez pero tenés que sostener yo no te puedo explicar el nivel de más allá de lo que se vio de la cancha que ya lo hablamos el otro día la ciudad deportiva está destruida y las pocas obras que se están haciendo le están haciendo los socios eso es increíble vi a los chicos trabajando en la parte de la nueva parrilla de la escena de camping hay un lugar sí ahora son las nuevas parrillas los jóvenes bueno estamos con el final del comando que te queda el último nos vamos mañana primero un contrato el truco y el cameruné que no salió al aire también quiere hablar Razak no contestó en el futuro seguramente mañana desde las seis y media puede asistir la gente del polideportivo Roberto Pando porque vuelve el público a acompañar al futsal los playoff arrancan frente a Ferro a las ocho es el partido a las seis y media empieza todo el evento si vos vas te podés ir y sacás una foto con la copa libertad así que vamos a estar ahí y el básquet arranca la liga nacional el próximo martes contra Riachuelo en condición de visitante en La Rioja en Superdomo de La Rioja ¿usted viaja? no el grupo no va no, no me quedo acá nos vamos nos reencontramos el próximo viernes a las seis de la tarde con mucho más mundo a la radio que tengan un muy lindo fin de semana gracias por acompañarnos y ojalá que el domingo van en San Lorenzo abrazo grande para todos chao poné en línea tus ideas conéctate con la radio en línea punto com punto para